La Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el Senador de la Nación, Enrique Riera, abordó el proyecto de ley que establece el turismo accesible e inclusivo. Tocamos un tema muy importante y muy interesante, que es la ley de turismo accesible. Como verá, todo el mundo está viajando por nuestro país, que es hermoso, tiene lugares extraordinarios. En mi departamento de Cordillera, en Pirebud y en Caraguata, hay lugares históricos, hay posadas rurales. Obviamente está en Canación con todos sus lujos, están las ruinas. Tenemos todo lo que tiene que ver con los saltos internos, no solamente las visitas a los familiares. Y tenemos una dificultad, verá, que más del 10% de la población paraguaya tiene alguna discapacidad. Entonces la idea es hacer turismo accesible, es decir, que en todos lados encuentres rampas, encuentres baños adaptados, que estén bien señalizados. Bueno, y esa es la ley que establece el turismo accesible e inclusivo, que hemos tratado hoy con los técnicos de la Senatur, con los representantes del sector privado y con los representantes de los sectores de discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!